El día de ayer en horas de la tarde, detectives de esta brigada investigadora de delitos sexuales y menores Curicó detuvieron a un sujeto de iniciales de AABP de 36 años de edad por ser autor confeso del delito de violación en contra de una menor de edad de actuales 8 años de edad. Estos hechos, conforman la declaración de la víctima, habrían ocurrido en el mes de enero del año 2010 cuando concurría a visitar a su abuela en el sector de los niches de esta ciudad. ¿Quién hace la denuncia? La denuncia la hace la madre de la menor. ¿Cómo habría ocurrido los hechos en sí? Bueno, el imputado reconoce su participación en el delito manifestando que en circunstancias que paseaba a la menor a caballo por el fondo le exhibió fotografías de sexo explícito logrando con esto su propia excitación y haciendo exhibición de su zona genital a la menor haciendo que esta se lo tocara y a su vez este mismo hacía lo mismo con ella. ¿Se encuentra confeso? Efectivamente, el imputado se encuentra confeso a este delito y los antecedentes de este procedimiento fueron comunicados al fiscal de turno quien solicitó la orden de detención al juzgado de garantía y el día de hoy será puesto a disposición del juzgado para su respectiva audiencia de contra. ¿El delito es violación? El delito es abuso sexual de menor. ¿Tiene antecedentes penales en esta persona? No, no tiene antecedentes penales.